Fíjense lo que dice Rodrigo Rojas, vamos a escucharlo porque está interesante su declaración y la platicamos. Internamente sabemos que no hicimos un buen partido, pero no tenemos que tampoco dramatizar tanto por el hecho de que son situaciones que a veces se presentan. Estamos en una racha de varios partidos sin conocer la victoria, eso tenemos que tratar de sacarlo rápidamente el sábado. Bueno, dentro de la racha lo que necesita es poder jugar muchachos, ya vienes de extranjero, ya jugaste en Argentina, ya jugaste en Paraguay, ya jugaste en Chile, sé que fue a Europa, no sé, a Bélgica. Dentro de la racha el equipo para salir necesita que juegue mejor. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de este tipo de incidentes, de estos momentos es por los últimos resultados, pero yo me quedo con lo que dijo Mario al principio del programa. O sea, la gente que hoy se asusta es la que no hizo el análisis correcto desde la jornada uno, porque esto viene ya avisando. Nada más que la gente se queda con lo que dice en la pizarra electrónica y te quedas a gusto porque eres resultadista. Pero si haces un análisis un poco más completo, no tan superfluo, tienes que haber visto que esto iba a pasar. Que podía pasar muy fácil. Podía pasar porque estabas como tirando volados, estabas tirando volados, volados. En la liguilla te va a pasar si es que hay Monterrey ya calificado. Ahora, también puede pasar lo contrario. En la liguilla se vuelve a enganchar pavón. Lo que pasa es que la liguilla es un partido, es un rey uno. Pero se vuelve a enganchar pavón y necesitas que te funcione bien tres partidos y gana la liguilla. O sea, también esa es la otra parte. El problema es que eso es lo que no puedes predecir, porque cómo trabajas que si se va a enganchar pavón y va a tener dos y las va a meter. O sea, eso no lo puedes trabajar, entonces te la juegas. Hay dos partidos, y vuelvo a lo mismo, la chica esa a los lados, que puedes achicar hacia los lados de frente, pero aprieta la bola. Como decía Andrés, aprieta la bola, no te pares enfrente del pelado a que te la dé, aprieta la bola. Suazo jugó de extremo izquierdo dos partidos, contra América y contra Tigres. Entonces, ya cuando traes a Suazo, que es nueve, que juega de volante central, ya lo tiras a que marque al lateral izquierdo en la salida. Y lo hacía el día de América, y iba y hacía el esfuerzo, y el día de Tigres iba y hacía el esfuerzo. Entonces, sí veo que Monterrey tiene detectados parches. Entonces, de contención han jugado seis pelados diferentes, porque está Nery Cardoso, lo hubieran puesto a jugar de contención, de doble contención, al lado de Zavala. A Zavala ya lo pusieron con Rojas, ya lo pusieron con Bernardo, ya lo pusieron con Zavala, ya lo pusieron con el mismo Chelito, y ya lo pusieron también con Nery Cardoso. Oye, llevan siete, y al que trajeron para la posición es Rojas, y al que trajeron para la posición es el brasileño, Da Silva. Y Da Silva dijo, no, yo la marca no se me da, ah, usted se queda flotando ahí arriba. Está bien, pues flota arriba. Pero lo trajeron para jugar ahí de pistón, o ponte a jugar con un contención y dos interiores. Entonces, Monterrey ha parchado una posición clave con seis jugadores. Y ahora resulta que el extremo izquierdo pusieron a Suazo a jugar contra América en el Azteca, y contra Tigres. Y el día de Morelia, ahora sí lo pusieron de nueve, y atrás Silva. Entonces sí noto, y lateral izquierdo, pues primero ponen a Severo antes que a Bernardo. Entonces sí noto que Monterrey, un equipo planeado con inteligencia deportiva, que Barra fue director deportivo, luego entrenador interino, luego deportador deportivo, pues planeó un equipo que a la hora que él lo dirige, tiene cinco huecos, o cuatro huecos de posiciones. Me llama la atención, porque, repito, a Rojas le trajeron para una cosa y dijo Rojas, yo contención no soy, yo soy enganche, pero yo le hago la lucha. Trajeron para la doble contención al brasileño, a Silva, dijo, a mí la marca no la siento. A Lucas Silva. A Lucas Silva, no la siento. Ah, no, pues entonces va en media punta. Entonces, este, y luego, pues no tengo extremo izquierdo para tapar los laterales de la América, que se vaya a suazo. Lateral izquierdo, pues Bernardo hizo su carrera de eso, de todo menos de eso, que se vaya a Severo, perfil cambiado. Para un equipo planeado, con continuidad, con un director deportivo que armó un equipo, se me hace una ensaladera, nada más. Se me hacen demasiados movimientos de mucha gente que no veo que esté en su posición, o que esté inventando posiciones. Eso déjaselo a Leones Negros, déjaselo a Puebla, lo entiendo en Veracruz. Pero Monterrey, con continuidad, y un director deportivo que fue director deportivo, entrenador, y luego, no lo entiendo.